No, señores, señores, ya vi que es Es este pinche tornillito de aquí Como que lo agarré hace poquito, eh No creo que lo agarré a más de kilómetro y medio de aquí Pero, miren nomás, miren nomás Chicos, tenéis el cuerpo todo ¡Y por el otro! ¡Goooo! Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy Este, pues, como saben, pues desde a finales del año pasado Empezamos a grabar mucho este tipo de contenido Para tener gran variedad en este canal Y no aburrirlos únicamente con contenido de fútbol Y el día de hoy, señoras y señores Pues vamos a emprender un viaje, un nuevo viaje a la Playuki Este, va a ser un viaje exprés Y les cuento, el día de hoy me dirijo rumbo a Cihuatlán, Jalisco Este pueblo se encuentra en la costa sur del estado de Jalisco Se encuentra cerca de Manzanillo, Colima Ya les había mostrado un pequeño fragmento de Cihuatlán La última vez que fuimos a Manzanillo Y pues bien, el día de hoy voy a entregar un montón de cosas a mi abuelito Al rato, pues, espero presentárselos Vamos a estar un, pues, un día allá El día de mañana nos regresamos aquí a Guadalajara Y pues esperemos que este viaje sea bastante bueno Así que, pues, podemos estar ahí en Cihuatlán También mostrarles un poquito de cómo va a estar la cosa Ahora que se viene Semana Santa También podemos ir a Barra de Navidad Que es un sitio bastante turístico Y bueno, pues, vamos a darle Ya ahorita, pues, lo que procede Es ir a echarle gasolina al carro Porque, pues, ya nomás, como pueden ver Me falta un cuarto de gasolina Y con eso, no llegamos a Cihuatlán Así que, pues, vamos a cargar rápido Y bueno, mis chavos, vean nomás Pues, la gasolinera aquí Sí se encuentra, pues, llena Se encuentra llena Y ahorita lo que estoy viendo Pues ya la gente va de salida Hay mucha gente que ahorita ya está saliendo de trabajar Se dirige a sus casas Para ir a alistar todo y salir de viaje Ahorita, pues, las autopistas A Colima y a Puerto Vallarta O la carretera Nogales, como le quieran decir Van a estar bastante llenas Porque, pues, ya la gente ya va a empezar a salir a vacacionar Ahorita vamos a ver cuánto nos tardamos en cargar gasolina Y bueno, pues, ya la buena noticia de nosotros Es de que ya nomás estamos a un carro De pasar a que tomemos gasolina Y, pues, ya de ahí partimos rumbo a Cihuatlán Pero, bueno, pues, ya estoy cargando gas Ahí está, ¿cómo carga el gas? Y ya nos están checando las llantas Todo para partir perfectamente a Cihuatlán Y, bueno, señores, ya con tanquecito lleno Como pueden observar Este, pues, ya estamos ahora sí ya emprendiendo nuestro viaje Y, pues, ya estamos empezando a ver los primeros rastros De tráfico Y me encuentro aquí en San Juan de Ocotán Y, pues, ya me encuentro casi cerca de carretera Vallarta Y hay mucha gente que sí le va a dar para esos rumbos Entonces, eso quiere decir que ya está empezando el tráfico vacacional El tráfico playero de la gente que va rumbo a Puerto Vallarta Es un punto bueno y un punto malo esto de que la gente salga ahorita en estos tiempos a vacacionar El punto bueno es de que se recupera mucha gente del golpe económico del año pasado Que se canceló todo en Semana Santa Entonces, pues, ahora sí que va a dejar mucha derrama Pero en cuestión de contagios Espero que no se dispare tanto como ahora Como pasó con Navidad Y, bueno, Joaquín, esa es toda la gente que va con rumbo a Puerto Vallarta Se encuentra el atoradero en la lateral Hay gente que, pues, no se ha enterado Que para ir a Puerto Vallarta ya tienes que tomar la lateral Y ya no está el entronque aquí adelante Y se está haciendo un atoradero aquí Aquí cerca en el puente de Inglaterra Hasta aquí mi reporte, Joaquín Fíjense que sí hay mucho atoradero, eh A ver cómo está la autopista Yo siento que sí va a haber mucho, pero mucho carrerío en la autopista A ver qué tal No, no manches, banda Vean eso El tráfico que está ahí en el puente de carretera Vallarta, carajo No manches Los que van ahorita de salida Son fácil, unos 7 kilómetros de puro tráfico hacia allá Y ya chequé la de carretera a Colima Y pum, papá También está el atoradero a todo lo que da Y chéquense, eh Han pasado 20 minutos del último clip que hice Y no he salido No he pasado Vallarta Y el tráfico todavía continúa hasta Guadalupe Pero miren, ahorita les voy a dejar una excelente Y una hermosa postal del estadio Acromelo, eso como un lado positivo Y dije, no hombre, qué chida postal les voy a dar del estadio Acrom Me están tapando los carros Y miren, este compita vende USB con música Quiero una USB con música Que tenga una mejor playlist que la que tengo ahorita en Spotify Nomás que ahorita está en pausa Ay, 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 a ver si se alcanza a ver el estadio Acrom Mira, ahí se vio poquito Si le ponen pausa ahorita Lo van a ver más a detalle Pero es que los pinches trailers Ahí se ve el estadio Acrom en el fondo No más que los traileros Pues sí, lo andan tapando Al hermoso y majestuoso estadio Acrom Que de hecho se me hace bien cagado El circuito JBC también está hasta la niscal de la gente Que se está desviando por acá No manches Es que por el circuito JBC también puedes salir a carretera Vallarta Entonces la gente que se le pasó el entronque a la lateral Se está desviando por acá Entonces por eso se está haciendo tráfico No manches Señoras y señores Pues ya nos encontramos dentro de López Mateos Aquí todavía es López Mateos Justamente aquí pues ya empieza la salida de Guadalajara Todavía nos encontramos en la zona metropolitana Cabe mencionar Pero aquí el tráfico está más fluido Que a carretera Vallarta Como que acá el flujo de gente Pues es minúsculo a comparación de allá De aquí a lo que vienen siendo las cuatas Que ahí ya finaliza la ciudad de Guadalajara O la zona metropolitana Pues ahí ya el tráfico pues ya no hay Ya no existe Ya es todo fluido Solamente pues es en esta zona En la parte de la salida de la ciudad Y bueno mis chavos Pues ya ahora sí Ya pasamos las cuatas Ya salimos de la zona metropolitana de Guadalajara Ya estamos ahora sí oficialmente en carretera Ya después vamos a pasar a la autopista Y nos esperan ahora sí Tres horas o dos horas y media de camino Así que pues nos vemos en nuestro siguiente punto Mis chavos La llanta de adelante no sé qué traiga Pero se le está saliendo el aire Ay que la chingada Sí se le está saliendo el aire Pero no sé qué trae Ay ya vi que Se le está saliendo el aire Vale madres Voy a tener que buscar acá en un pueblo Que está aquí adelantito A ver si hay alguna llantera Voy a tener que cambiarla Sí tiene un pinchazo Chingado Por algo estaba vibrando Pero vamos rápido No hay prisa por llegar Chingado Pinche llantita eh Lo quisiste hacer para agarrar el video Pero bueno Vamos a sacar esto Y ya Pero bueno ya vi una mejor llantera Que está en Atoyac Que se encuentra ahí Atoyac Y este Y ahí se ve el nebo de Colima Por cierto Y bueno Lo bueno que ya estamos cerca de Atoyac Vamos a cambiar rápido la llanta Y Vamos a darle A la madre Bueno ya completamos el paso uno Ya solamente Pues falta Quitar los tornillos Sacar la llanta Ponerlo allá Y poner la llanta de refacción No señores señores Ya vi que es Es este pinche tornillito de aquí Como que lo agarré hace poquito eh No creo que lo agarré a más de De kilómetro y medio de aquí Pero Miren nomás Miren nomás Ah que la fregada Pues ahora sí Ya quedó Ya nomás Pues vamos a guardar La llanta chida Venga Venga Llantita Así puede Pues fuga mis chavos Vamos ahora sí A parchar la llanta Ah Está cerrado Vámonos Ahora sí Fuga 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 Bueno mis chavos Chequen A esta distancia Estamos de la llantera 4.5 kilómetros Eh Hacemos 3 minutos A una velocidad De 60 kilómetros por hora Me voy a ir con mucho cuidado Porque traigo la de refacción Así que Pues ya es todo Y bueno Pues va Vamos a darle Vamos a irnos a 80 Tranquilito Ahí está mira A Toyacta A Palpa Quiero ir a Tapalpa Pero Tengo que ir a Siguatlán Pero primero tengo que pasar a Toyacta Vamos Vamos Que de hecho no me tardé Ni 10 minutos En cambiar la llanta O sea la cambié bastante rápido Entonces pues ya Vamos Tenemos 10 minutos de retraso Posiblemente vayan a ser de Pues hasta 25 Dependiendo Ahorita vemos como está la onda Pasé Hay un elefante Ah cabrón Creo que ya estoy en África Esto señores Llegamos Al entronque Para ir a A Toyacta Bien Vamos vamos Ya me siento más relajado Vamos Ya pasamos el tramo de autopista Ya lo podemos bajar a la velocidad Para que no se friegue la llanta De refacción Y miren mis chavos Luego luego Aquí está la llantera Llantera Mecánico Ahí está Ahí es donde dice Espero que esté abierto Espero que esté abierto Pues ya Ya estamos aquí en A Toyacta Y ahora sí A donde están Parchando la llanta Y bien Pues bueno Señoras y señores Podemos continuar nuestro viaje Ya nos parchó la llanta Aquel buen señor Y pues bueno Continuemos Con nuestra travesía Del día De hoy Pues bueno banda Venimos a buen ritmo Y quería mencionarles algo Ahí está el nevado de Colima Ya se los había mostrado En videos anteriores En este canal Pero solamente les digo Que próximamente Vamos a estar En la punta De ese coloso Solamente se los adelanto Y bueno mis chavos Después de Este Hora y media De camino Desde donde se me ponchó La llanta A Cihuatlán Pues bueno Pues ya nos encontramos Aquí en Cihuatlán Jalisco Pueblo fundado Por mujeres Así lo dice Su historia Y ahí podemos ver El templo principal Que hoy no se encuentra Iluminado Comúnmente Siempre está iluminado Este hermoso templo Que es que Lo que siempre ves Cuando vas llegando Al hermoso pueblo De Cihuatlán Jalisco Y bien A pesar de que Hoy es sábado No se ve nada Transitado Y bien Este es el jardín La verdad No hay vida Como que Lo han de haber hecho Esto por La cuestión De la pandemia Para que no se acerque Gente y se empiece A aglomerar aquí Pero bien Ahí están las letras De Cihuatlán Aquí están Los hot dogs Del pulido Si pasan por Cihuatlán Para ir a Cuastecomate Zabarra O vienen aquí A Cihuatlán Pasen a los hot dogs Del pulido Son muy buenos Y ahora si Oficialmente Señores señores Hemos llegado Aquí a la casa De mi abuelito Y pues ya ahorita Lo que procede Es irme a instalar Y después voy Por unos tacos Ya se los había mostrado Los tacos Aquí en el canal Y la verdad Aquí en estas zonas Los tacos Son muy buenos Pues bueno Señores señores Ya Ahora si Ya estamos instalados Y ahorita pues Vamos a cenar A ver el box A dormirnos Y bueno Vamos a darle Tomeo nomás Que delicia Y bueno señores Señores Vamos a finalizar El video Tuvimos Pues muchas Trabas Con esto De la llanta Ahorita Con esta cuestión De que se poncho De que no la Parcharon bien Y de que La tuvimos que llevar Al llantero Tres veces En este viaje Así que pues Bueno Vamos a concluir Este video Y pues Para el siguiente vlog Vamos A ir A un destino Turístico Muy atractivo Así que Pues Vayan A seguirme En todas mis redes Sociales Que aparecen aquí En pantalla Suscríbanse a este canal Y piquenle a la campanita De notificaciones Para que te vean Todos los videos Que vamos a estar subiendo Las próximas semanas Y pues bien Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Suscríbanse a este canal!